Bueno mi gente, ahora mismo vamos a elegir quien fue que ganó el poloche de Fritz Roche Ese poloche que yo estoy rifando para uno de mis seguidores Vamos a ver quien fue que se ganó ese poloche de Fritz Roche Señores, aquí veo que se lo ganó a Neuri Obando Ya yo le comenté y le tiré Solamente él tiene que responderme Si él no me responde en 3 días, voy a hacer la rifa de nuevo señores Ya ustedes saben, estén atentos a la rifa Bueno, ya ustedes saben Bueno mi gente, la noticia de hoy es que Jomel el Meloso señores Se quilla de mala manera en la tarima cuando le bocean Roche y RD Señores, todo el mundo le estaba boceando Roche, Roche Y él rompió el micrófono, que lío, le tengo ese video aquí en caliente Bueno señores, comenzar con que el país vive una serie de injusticias grandísimas Ustedes saben que en este país nunca la gente ha confiado en la justicia Porque siempre hay un truco, siempre hay un amiguismo Siempre hay gente que favorece más que otro y esto y lo otro Y es que salió una noticia muy extraña de un hombre que le dio 7 cariñitos a la mujer de él Y salió como si nada Miren el video, chequen el Roche RD ¿Qué hace preso Roche? Miren como este tipo en San Francisco de Macorís le da 297 puñadas Y hoy jueves sale libre con una fiancita de 3 millones de pesos Pero que hace Roche RD preso, señor presidente del Ministerio Público Si este señor Mata a esta mujer de 297 puñadas Y sale libre en la justicia Que país, señores Todavía no me lloran, señores Todavía no me lloran Pero ya lo que vamos a hacer Yo no me voy a volver loco Yo no me volverlo loco Si este pueblo no se empodera Bueno, esta no es la primera vez que la justicia en la República Dominicana acogea Acuérdense también el caso de Marlene Martínez, señores El caso de Meli Peguero Que la mujer le dieron, señores 3 años, creo que fueron 3 años, oiga Por ocultar un cuerpo 3 años Declará culpable a la ciudadana Marlene Altagracia Martínez Paulino Con la comisión de los telitos De sus menores Y ocultamiento de cadáver Previsos y sancionados por los artículos 354 y 359 del Código Penal Dominicano En perjuicio de la Emi del Carmen Peguero Polanco En consecuencia Se condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión A ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres De la ciudad de Santiago de los Caballeros Una cosa que en otro país le dan 15 A 10, a 20, señores Porque eso era cómplice Y aquí le dieron 3 años O sea que la justicia aquí Lamentablemente Nadie confía en esa justicia Y Mucha gente dice ¿Por qué que Rochi está preso si no hay querella? Si ya nadie está querellando Fue la maldad que le quieren hacer Dice que yo y por ahí Que le quieren Dice que Meter un año hasta 3 años Oiga Le quieren hacer un daño Dice que di un año a 3 años ¿Para qué eso? Porque Supongo yo que la pena Puede ser incluso libertad condicional Puede ser incluso Una fianza millonaria de 5 millones De 7 millones Si le quitan 5 millones a Rochi RD Y lo tranca en 3 meses Yo creo que es más que suficiente ya O sea Que malo que quieren hacer Quieren Derrumbarle la carrera a Rochi Que ya Que ya Rochi no vuelva ya A ser cantante Y entonces Dejale el movimiento A estos guaremates Que no hacen nada Que no prendan la discoteca Ni nada Que ya Que el movimiento dominicano Vaya para abajo Bueno Al ritmo que nosotros vamos Señores Como está tan apagado Este movimiento Yo creo que hasta el movimiento haitiano No va a pasar a nosotros Hasta los haitianos Si se ponen a hacer dembow No pasa a nosotros Porque ahora mismo No hay nada en la calle No hay nada No hay ningún jefe Ningún líder Que diga Yo tengo la batuta del género No hay nada señor Mi gente Mira como este hombre dice El de corrupción al denudo Que no tiene pelo en la lengua Este pana El de corrupción al denudo Dice que Rochi Rd es inocente Miren esto Rochi Rd No tocó esa niña Rochi Rd No tocó esa niña A este país hay que decirle Las cosas como son Porque aquí Aquí En este país Y en pleno 2022 No podemos permitir Que a nadie A nadie Le inventen un expediente Que a nadie Le agranden un expediente Que a nadie Lo saquen de circulación Porque otro pendejo Quiere que lo saquen de circulación Nos guste Nos guste O no nos guste No podemos permitir Que si los hechos No son Como lo está planteando La fiscalía Que se den por un hecho Y que de ser cierto Que este juez Por algo señores Porque es un pana Que tiene experiencia Lo que dice Y un investigador Señores El investiga bien Y Rochi Rd siempre ha dicho Que él es inocente Desde el minuto uno Rochi Rd siempre ha dicho Que él es inocente Y si Rochi Rd es inocente Señores Esa madre de la muchacha Va a tener que Que venderse ella misma Para poder pagar todo eso O sea ella misma Va a tener que venderse Un contrato Firmar un contrato Donde ella vende su alma A Rochi Rd Porque es el daño Que ella le está haciendo A Rochi Rd Por hacer esa loquera Y que por una demanda Es un daño tremendo Señores Y lo va a pagar Oiga Si Rochi Rd es inocente Esa mujer la va a pagar Pero bien bien Señores Y la noticia estelar Es que Yomel el Meloso Estaba en una fiesta Y la gente le comenzó A vocear Rochi 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 Yomel se quilló feamente Señores Con todo el mundo Se quilló feamente Y mira lo que hizo Chequen el video Rochi 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 Hasta yo me oscuro El único contrario del señor El río que se ha dado soy yo ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¿Qué cuantos? ¿Un principio no es un cura? ¡A la boca en el ojo! 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 ¡A la boca en el ojo!